Bailar el meneaíto, ¿qué pasó? El meneaíto, el meneaíto El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto Y ahí, 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 ahí Sacate, es un chico, te pusiste a bailar Bailate, es un ritmo que te gustó Se llamaba el meneaíto, pero eso ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meneo, mami, es pa' gozar el meneaíto El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto El meneaíto, el meneaíto Y ahí, 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 ahí Intentaron desesperar Ahora todo el mundo viéndome a mí, por favor Tienen que bailar esta canción Si no bailan esta canción, no estamos en nada DJ, por favor, aquí está A bailar Wonder Style Las chicas la van a dirigir Viéndome a mí, eso A bailar, se ha dicho Síganlo, 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 síganlo Y ahora todos ¡Gracias! 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 Con la cintura, con la cintura ¡Gracias! Adiós ¡Suscríbete al canal!